Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Copa Libertadores, en este caso Racing Club recibe el Cruzeiro de Brasil, de Belo Horizonte, el 27 de febrero de 2018, jornada 1, 21 a 30, del Estadio Presidente Juan Domingo Perón, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Más como hicieron el cilindro, el Racing de Coudet recibe al equipo de Cruzeiro de Belo Horizonte, siempre coopero los dos, el Racing viene a ganar el 2-1 a Godoy Cruz, de local, 3-1 le ganó a Lanús, de local, 2-1 le ganó a Olimpo de Visita, 4-0 le ganó a Buracán, de local, le perdía 2-0 frente a Unión, de Santa Fe por Liga, está quinto en tabla, hubo 17 partidos, la diferencia de más 8 tiene 28 puntos, si bien está lejos del número de la tabla, está quinto. Cruzeiro viene de ganarle 3-0 al BOA por el Mineiro, 1-0 al Villanova, también de local, por el Mineiro, 2-0 le ganó al Demócrata, 1-0 al América Mineiro y 2-1 le ganó a Visita al Tombense, son los torneos estaduales que son complicados, no son mucha medida al momento de decidir cómo viene la mano. El equipo argentino va a ir con Musso en portería, Sarabia, Donatis y Gali Soto, Domínguez, Saracho y Neri Cardoso, Firulete Centurión, Lautaro Martínez, uno de los mejores jugadores de Argentina, si no es el mejor, y Lisandro López, un equipo que realmente está jugando muy bien, muy ofensivo, y bueno, veremos cómo le va con un equipo como el Cruzeiro, que va a ir con Fabio, Edilson, Leo, Murillo, Egidio y Evique, Ariel Cabral, Robinho, Rafinha, no es el Robinho, 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 es otro Robinho, Thiago Neves, George Handia, Rascaeta y Frecci, que pasó al Cruzeiro, Mano Meneses, es el DT, pero yo creo que Racing con este equipo va a andar bien, es un partido que puede haber goles, porque no defiende muy bien Racing, así que, sí, entre 2-1 y 3-2 Racing, o, sí, puede ser un 3-1 para Racing, va a medir goles y probablemente le marquen, así que, yo creo que un 3-1 puede funcionar en este partido, Racing no gana el partido, tendrá que cuidarse de que no le marquen, pero, bueno, para mí le marquen, es un equipo abierto, y bueno, no es muy seguro el arquero tampoco, pero, bueno, con Centurión y Lautaro y Sandro López, tiene una delantera temible, para que haga uno, dos goles, tres goles, te hace tranquilamente. En porcentajes, le vamos a dar 50% a Racing, 30% empate, 20% Cruzeiro, primer partido, Copa Libertadores, y bueno, vamos a ir viendo cómo juegan los equipos, porque una cosa es jugar el torneo, otra cosa es la Libertadores, así que, bueno, nada más, abajo en la descripción tienen Facebook personal, grupo de Facebook, cualquier consulta o duda, el que se quiere sumar al grupo de WhatsApp, de apuestas, se puede mandarme a través de mi Facebook personal el número de teléfono suyo, y lo vamos sumando. Muchas gracias, como siempre, gran abrazo de gol, y muchas bendiciones para todos. Gracias.